Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6 tendremos a Roberto Monroy, Secretario de Turismo de Michoacán Veremos fortalezas y debilidades del sector turístico en el estado Pero también la ruta Don Vasco de Quiroga que está tambaleante Y sobre todo si quiere ser o no alcalde de Morelia Roberto, Samuel, muchas gracias por la invitación Un gusto y la primera pregunta es Tú eres una figura dentro de la administración estatal y municipal Sobre todo en Morelia que siempre ha ostentado cargos del área de turismo No siempre Empecé en 1996 con Víctor Tinoco Rubí como subdirector del IFE estatal Y luego en deportes Cinco años en el INJUDE, hoy SECUFIT, me tocó cinco años como Instituto de la Junta del Deporte ser director con Tinoco Luego el Eseo Vallejo me invita a su campaña como creador de la campaña en la imagen a la presidencia municipal Sacamos esta famosa F, te acordarás, esa me tocó a mí Y me invita a él ya a ser funcionario y me mete al tema del turismo Realmente ahí fue la primera incursión del turismo Sí, así es Y síguenos platicando Turismo municipal en el Reventamiento de Morelia fue en 2008-2011 Fue un periodo de cuatro años, recordarás, por el tema de las transiciones estas de acompañamiento para que se empataran las elecciones Después de ahí nos fuimos al gobierno del estado Con él de 2012 a 2015, con Fausto Vallejo Luego incurro en un tema de iniciativa privada Donde empiezo a trabajar cosas de turismo pero desde la IP Y ahí estoy prácticamente tres años con dos empresas Trabajando una en Ciudad de México De hecho estuve trabajando para Sector Federal Y algunas secretarías de turismo de otros estados de la república Como San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas Trabajando en unos temas de difusión, de promoción, de estrategias, de campañas turísticas De imagen, diseño de marca Y luego regreso a Morelia, me invita Luis Navarro Hoy secretario de Finanzas, él era presidente de la Canaco Servitur Morelia Me invita como vicepresidente de turismo en Canaco Acepto, hicimos algunos eventos Empiezo a hacer algo de radio Aquí en Morelia, ahí se hace un programa donde invitamos a los entonces candidatos a la presidencia Conozco al profesor Morón ahí Gana, me invita y luego soy secretario de turismo de Morelia nuevamente En 2018 a 2021 Después me incorpora a la campaña de Alfredo Ramírez Bedoya Y me invita a ser nuevamente secretario de turismo del estado Y llevamos ahora casi diez meses ya de estar al frente de esta dependencia Y bueno, como oyeron, de alguna u otra manera, por eso digo yo siempre, es un decir Pero bueno, ya nos puntualizaste que antes tenías otros encargos Y últimamente la mayor parte de tu vida pública ha sido en el área de la llamada industria sin chimenea Y en ese sentido, platícanos por qué crees que te llaman al área de turismo ¿Cuáles serían tus fortalezas en primera instancia? Y luego nos dices, ¿cuáles consideras tus debilidades en esta área? Yo creo que, a ver, me ha gustado siempre la promoción He estado de promotor mucho tiempo Tuve oportunidad de trabajar mucho tiempo con jóvenes aquí Una escuela de capción artística, el Seca Hice varios congresos de jóvenes, conciertos Fui road manager de Luis Miguel en el disco Aries en el año 93 Y creo que esta parte como de promoción de un producto artístico Como es un cantante, como es un artista Me parece que eso fue algo en lo que se han fijado Para buscar cómo promocionar un destino como es Michoacán O como lo es Morelia Me parece que esa es una de las cualidades La posibilidad de relacionarme con ciertos actores De medios de comunicación De gente que tiene influencia importante Para poder promover un destino Y me parece que también la parte creativa Yo creo que es una fortaleza que Tiene no solamente Roberto Morelia Sino el equipo que trabaja con él Una creatividad que permite Que de manera diferente A veces hasta disruptiva Se promuevan cosas Tanto en las campañas políticas Como en el caso de la promoción de un destino Como lo es Morelia o como es Michoacán Yo creo que esas son las fortales principales Una posibilidad de vinculación De empatía Y la creatividad Que creo que es un área Que permite en un destino como Michoacán Potenciar la creatividad Para poder generar Yo veo otra cualidad Que es la parte de la gestión Que el hecho de estar en el área No solamente Digamos De sumerges a nivel local Sino estatal Y nacional Y en ocasiones A nivel internacional La gestión Las relaciones Te permiten ese tipo de abanico Yo creo que sí Yo creo que hay una facilidad De relacionarse con la gente Te decía Relaciones públicas Creo que me gusta empatar con la gente Me gusta platicar Me gusta escuchar Y finalmente Esto logra Que tengas la posibilidad De sentarte con alguien Y gestionar cosas En favor en este caso Del destino Y en una autocrítica Tú dirías Yo quisiera Tener esto Ser esto Para Seguir En una mejoría Dentro de tu área turística Bueno yo creo que son muchas cosas Samuel Yo creo que A ver no hay recurso que alcance Afortunadamente En este Presupuesto 2022 Se ha Ha permanecido El presupuesto De la Secretaría de Turismo Del Estado 219 millones de pesos Que nos permite Si trabajar Pero no Ser tan contundentes Como quisiéramos Estas Ausencias económicas En la Federación En el Estado En el Municipio A veces No te permiten avanzar Como tú quisieras Yo lo he comentado muchas veces Un destino como Michoacán Tiene tantas cosas Que es difícil Atender los 113 municipios Es difícil atender Los 6 patrimonios Los 9 pueblos mágicos En cada municipio Tienes una fiesta 9 pueblos mágicos 9 En cada municipio Tienes una fiesta Patronal Una tradición Un platillo gastronómico Una artesanía Un paisaje natural En cada municipio De Michoacán De los 113 Tiene algo Que potencialmente Pudiera ser Un atractivo turístico Y en muchos de ellos En la gran mayoría No existe la infraestructura Necesaria Hotelera O alimentaria O de conectividad suficiente Para poder generar Detonar Estos municipios Entonces creo que ahí Es un tema de debilidad Que tenemos El tema presupuestal Pero estamos buscando Cómo marcar un rumbo Cómo fortalecer Lo que hoy tenemos Para que en 10, 15, 20 años Se haga un proyecto Realmente a largo plazo Y puedan detonar Otros municipios Y no solamente Los que hoy tenemos Mejor posicionados De manera breve Dime ¿Cuánto se requería De presupuesto anual Para tú detonar Muchas cosas De lo que dices? Bueno, hay estados Que le están invirtiendo Mucho al tema De infraestructura Por ejemplo Yucatán Yucatán está metiendo Cerca de mil millones De pesos En infraestructura Para poder generar Pues las obras Que se hacen Con una visión turística Aquí lo hemos platicado Con el gobernador El hecho de las obras Que tiene La Secretaría de Obras Públicas La SCOP Que puedan tener Una transversalidad Que el turismo Puede ser transversal Si se va a hacer Una banqueta Pues una vez Pensar en la sumersión Del cableado Por ejemplo Si se va a hacer Una intervención Que se haga de una vez Una cuestión de imagen urbana Las farolas La pintura Más integral O sea que busquemos En un destino Como Michoacán Que las obras Tengan una visión turística Vamos a un bloque Roberto Y regresamos contigo Roberto Antes de pasar Al tema Pueblos Mágicos La Ruta Don Vasco A ver Para mí Hay entre dos Tres pioneros Que impulsan De manera radical La promoción De Michoacán Para estar a la altura Y que se empiece A anotar A nivel nacional E internacional Uno es General Figueroa Otra En menor grado Sería Ana Compián Para mí Y otros Más allá de ella Serías tú Dame tu opinión ¿Quiénes realmente Llevaron a Michoacán A un nivel nacional Internacional Y posicionarlo Realmente como una oferta Turística Que no había antes? Yo creo que hay varios momentos El primer momento Quizás sea Cuando Morelia recibe Su nombramiento Como Patrimonio de la Humanidad En el 92 Creo que eso Con el doctor Genovevo Siendo gobernador Creo que ahí es un Primer momento Importante El segundo Como no antes visto Como algo novedoso No visto antes Primero el patrimonio de la Humanidad Segundo En el año 2000 El CEO Tinoco Rubí Que hace la reubicación Del comercio informal Del centro histórico De Morelia Porque eso levanta Turísticamente A la capital del estado Creo que ahí es Es importante Y era secretaria Ana Compián Justamente Ahí empieza el tema Del alma de México La frase esta Que ya lleva Pues muchos años Y que se ha logrado Posicionar como una de las Más fuertes marcas Destino de nuestro país Y luego viene El doctor Genovevo Como secretario de turismo Con Lázaro Cárdenas Batel gobernador Y yo veo ahí Que la experiencia De Genovevo Figueroa Como ex gobernador Del estado Que no le había dado Tal vez ese reflector Al turismo Lo asume ya Como secretario de turismo Y logra convencer Al gobernador De la relevancia Que tiene el turismo En Michoacán Nomás haciendo el paréntesis Genovevo venía ya como Había sido senador Líder del senado Embajador de México En Argentina Ya había abierto su visión Y le convence Al gobernador Lázaro Cárdenas Batel De darle este nivel Es un parteaguas Sin duda El doctor Genovevo Logra profesionalizar El turismo Tema de cocineras Tradicionales Tema de la ruta Don Vasco Darle una proyección Nacional e internacional A Michoacán Por primera vez Realmente es ahí Porque si teníamos La noche de muertos Sin duda Como patrimonio La mariposa monarca Como patrimonio Como un fenómeno Migratorio natural Pero ya en una Digamos una estrategia Una ruta Para el turismo De Michoacán Fue el doctor Genovevo Y Ana Compeán Ella fue secretaria Con Víctor Tinoco Pero también fue Subsecretaria Con el doctor Genovevo Y en la subsecretaria De promoción Ella también le da Esta fortaleza Ella estaba también En esta asociación Adopte una obra de arte Que rescataron Cuitseo Tupátaro Sinsunzan Hicieron obras Muy importantes De rescate Sobre todo En ex conventos Y eso también Ayudó para que Lina Para que Sector Federal Para que Antes con la culta Hoy cultura federal Pudieran voltear los ojos Y decir Este rescate Es importante Y de ahí deriva La ruta Don Vasco Entonces sí Son parteaguas Y a mí me toca Quizá con esta visión De creativa Y de mercadotecnia Que yo tengo Con mi equipo Te repito No es Roberto Monroves Es un equipo de trabajo Me parece que logramos Ya darle también Una consolidación A las cocineras tradicionales A la marca El alma de México Con una tipografía Con una imagen gráfica Que hizo Oscar Torres La mariposa del alma de México Es una mariposa Que representa Sí la migración Pero los colores De cada región del estado Y la textura De las artesanías Que se trabaja en Michoacán El cobre La madera La herrería La cantera Está reflejada En esta mariposa Ha ganado premios internacionales De Oscar Torres Que es un artista moreliano Entonces le hemos dado Como esta continuidad Cuando llegamos nosotros Había el temor De que la cocina tradicional Fuera a desaparecer Los encuentros Cocina tradicional Te estoy hablando En el año 2012 Lejos de desaparecerlas En lugar de uno Generamos dos encuentros Al año Y potenciamos mucho más El tema de cocina tradicional Entonces Yo creo que la continuidad De las cosas exitosas Es el secreto De que pueda consolidarse Un destino Y nosotros lo hemos hecho En ese sentido Dame los cinco Digamos puntos insignias Del turismo De michoacano Dentro Fuera De Michoacán En el país Y fuera De la nación De territorio mexicano A nivel mundial ¿Cuáles son Los cinco puntos Que debemos presumir? Porque hace rato Que dices Cocineras Tradicionales Artesanos Me acuerdo Que han visitado El Vaticano Y han tenido Una resonancia Muy importante Pero el Vaticano Con todo No recibe No recibe Cualquier tipo De visitante O invitado Yo creo que Michoacán Tiene Me iría Por los patrimonios Tenemos seis patrimonios De la humanidad ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Morelia Centro Histórico La Mariposa Monarca La Noche de Muertos La Cocina Tradicional La Pirecua Y lo que es La expresión De los voladores Los voladores En el palo este Que se hace En Pujagua En el oriente Michoacano Que es una expresión De Mesoamérica De Papantla En Veracruz Estos voladores Que se utilizan Es también No hay ninguna copia Ninguna No, no, no Son totalmente distintos Pero esta expresión Que se hace Que se hace En muchos lugares De México Y de América Central Es parte del patrimonio Pero los más fuertes Para nosotros Cuáles son Sin duda Noche de Muertos Pues es de aquí Aquí surge La Noche de Muertos En la zona lacustre La Mariposa Monarca Que es única Porque aunque se esparce Por todo Norteamérica Estados Unidos Canadá Donde se concentra Es en Michoacán Y el Estado de México Sobre todo en Michoacán Morelia Que también es Solamente de nosotros Este patrimonio 1113 edificios Declarados por la UNESCO Por supuesto La Pirecua Que es parte De la tradición Purépecha De la música Esta armonización Que hacen entre voces Y instrumentos De cuerda Y por último Pero quizá La más importante Recientemente Que es la cocina Tradicional Mexicana Pero dice El paradigma Michoacán Ese es uno De los cinco puntos Se enseña Los patrimonios Dos Yo creo que puede ser El tema De las artesanías Aunque no son patrimonio Son una expresión artística Única que tiene Michoacán Mira yo les decía Ahora en el tanguis turístico Michoacán No ganó el premio artesanal Me decían ¿Por qué no lo ganó? Y yo les decía Es muy sencillo Si yo te digo Puebla Te viene a la cabeza La talavera Si te digo Oaxaca Te viene a la cabeza El barro negro Si te digo Michoacán Cobre, madera, textiles Fibras naturales Lo que quieras O sea no hay un elemento Que identifique Michoacán Porque Michoacán Trabaja muchas técnicas Artesanales No hay una sola pieza Que digas Ah esta nada más El bordado Este de San Felipe Los Herreros O este Las cocuchas de Cocucho O Sinapecuaro O la chuspata de Iguaccio No son muchos elementos Entonces Esa riqueza Me parece que también es algo Que debemos potenciar mucho más Tres yo creo El tema histórico Que representa Michoacán México no existiría Sin Michoacán Así de claro Así de contundente es Michoacán En la historia de nuestro país El tema de la conspiración El tema de la construcción De una nación Surge a partir de aquí De los héroes Que dio Michoacán A México Cuatro Híjole Yo creo que la ubicación Que tiene Michoacán La ubicación geográfica Que tiene nuestro estado Le permite un clima único Le permite una conectividad Estar ubicado En un espacio geográfico Del centro de la república Con un impacto A menos de cuatro horas Más de millones Pero más de 60 millones De mexicanos Y quizá el último Te diría Pudiera ser Híjole El quinto punto ¿Qué pudiera ser De Michoacán? ¿Tamos un bloque? En lo que lo pienso No Lo tenemos que ir Y regresamos Con Roberto Monroy Secretario de Turismo Y bueno Roberto Nos quedamos Con el quinto punto Insignia Del turismo En Michoacán Yo creo Y me quedé pensando Rebotando en dos Samuel Pero creo que uno Abarca a todos Entonces el quinto Diré La riqueza natural De Michoacán 213 kilómetros De litoral Los bosques Los lagos Los microclimas La producción agrícola 28 productos agrícolas Líderes de Michoacán A nivel nacional Nacional e internacional Algunos de ellos Pero el que engloba a todos Es la gente No habría artesanía sin gente No habría patrimonio sin gente No habría esta posibilidad De recibir tanto Porque el michoacano La michoacana Somos gente cordial Somos gente amable Somos gente que nos gusta recibir Que tú invitas a tu casa a alguien Y haces la mejor comida Y en exceso Somos muy generosos Somos buenos anfitriones Nos gusta celebrar por todo Nos gusta festejar por todo Entonces yo te diría Estos cinco insignias Pero alrededor de ellos O protegiendo a todos ellos La propia naturaleza del Michoacán Antes de entrar a un tema Que yo diría medio Para algunos medio nimio Para otros medio cursi Para otros político Que es el tema de la De la guerra de frases Insignia de Michoacán En cuestión turística El de Michoacán el alma de México Y el de Michoacán Celebra la vida Antes de entrar a eso Remontémonos al Vaticano Porque no ha estado una vez Ha estado varias veces Ahorita me desmientes O me confirmas Pero han ido Artesanos Han ido Cocineras tradicionales ¿Cuál es la impresión ¿Cuál es la impresión que se tiene? Lo voy a decir de esta manera Más allá Que uno puede ser Condescendiente Y Empatizar O simpatizar Con la gente Indígena Con la gente artesanal ¿Cómo se toma Michoacán Allá en el Vaticano Con los papas? Tenemos la obligación Primero De entender que cuando Michoacán Ostenta seis patrimonios de la humanidad No son de Michoacán No son de México Son de la humanidad Es decir En una mesa De ciudades patrimonio Morelia se sienta con Grecia O se sienta con Roma A un lado A ese nivel Es el patrimonio de la humanidad Es decir Estamos en ese nivel Y a veces no lo entendemos No lo dimensionamos Entonces De entrada Tenemos que entender eso El Vaticano El Vaticano La gente no va solamente Por cuestiones de fe Va por cuestiones De conocimiento Cultura Por la riqueza cultural Histórica Artística Que tiene el Vaticano Cuando se hizo la invitación Primera en 2012 Fue los nacimientos Las manos mágicas de México Y fuimos nosotros Con un nacimiento En técnica De pasta de caña Que se hizo en Pátzcuaro Y otro nacimiento En cera En parafina Llevamos artesanías Y fue Benedicta Estaba el Papa Benedicto XVI de Papa Y de hecho Cuando los presentamos El Papa Benedicto Dijo Benedicto Como yo Decía Ella es mi nombre Como yo Y el impacto fue grande Porque en el evento Que se tuvo Fueron 600 personas El cuerpo diplomático Que creció en el Vaticano El Vaticano Después de Washington De la capital De Estados Unidos Es el centro más importante De impacto mediático Es donde más medios Internacionales hay Y donde más Cuerpo diplomático Acreditado hay O sea El Vaticano Realmente es una potencia Es el Estado más poderoso El más pequeño El más poderoso Sin duda Entonces la presencia ahí No es solamente un tema religioso Es un tema de fe Es un tema de decir Michoacán existe Y existe en un país Riquísimo como es México Entonces yo te diría eso Me parece que tenemos Que buscar esa vinculación Hoy que tenemos Conectividad aérea Con Cancún A donde llega una gran cantidad De europeos A nuestro país Vía Cancún Y que hoy existe El pueblo Cancún-Morelia Tenemos que Vincularnos mucho más Con el continente europeo Porque además Es gente que le gusta Que disfruta Y que además Le da un sentido Al tema arqueológico Histórico Cultural Tradicional Muy importante Además Gastan mucho dinero Tenemos conectividad Aérea importante Con Estados Unidos Pero también con Monterrey Vamos a empezar Con Ciudad de México Ahora en septiembre Que también es otro centro El segundo más importante Aeropuerto de México El primero es Cancún Por eso esta relevancia Esta conectividad Entonces te diría Tenemos que ponernos A ese nivel Ese es el sentido ¿Cómo nos ven allá? Muy bien Sorprendidos Llevaba Benedicta Un conejo Un mole Conejo en mole Para dar Imagínate lo que es esto De repente Benedicta Ataviada Con su vestimenta Tradicional Purépecha Con una olla De barro en la cabeza Atravesando Ahí en San Pedro Caminando Caminando Le sacaba fotos Todo el mundo Porque es un personaje Que además Es encantadora Benedicta Y que llevara esto Para darle Al Papa Y a los invitados Especiales Este alimento Entonces Si fue un reflector Importante Fue el caso De un Papa Pero hay más Tuvimos después Una presencia Un poco menor Que fue ya Con el Papa Francisco Cuando le da El nombramiento A Monseñor Don Alberto Suárez Cinda Como cardenal Y fue también Una comitiva Era gobernador Salvador Jara La primera vez Era Fausto Vallejo Y después Salvador Jara Ha sido las dos veces Que ha estado Michoacán En el Vaticano Y ahí ¿Qué fue? Ahí fue algo más sencillo Pero fueron Fue una muestra artesanal Tuvimos Hay piezas hoy Michoacanas en el Vaticano En los museos del Vaticano Cuando los recorres Que es el segundo museo Más visitado del mundo Después del loop Este Cuando recorres los museos Al final Hay una tienda De artículos religiosos Y hay Por ejemplo Rosarios de Yurecuar Por ejemplo Hay pequeñas expresiones En madera O pequeñas Láminas De oro De Pátzcuaro De Zinzunzan Es decir Hay trabajo No grandes obras artesanales Pero sí pequeñas Que en los museos del Vaticano Están expuestas Y están a la venta Y que ese dinero Es para los artesanos De Michoacán Por supuesto Presumimos Sí Tenemos mucho Hay que presumir Pero además Cuando ven El talento Mira Llevaban unos soles De Zinzunzan Tejidos en esta En el popotillo En lo que es El tallo del trigo Que es espectacular El trabajo que hacen O también El laminado de oro Que se hace En estos platos De madera En las bateas O los maques También Son cosas que Son tan cotidianas Para nosotros Que a veces Les perdemos valor Como que Es muy común Para nosotros ¿Y cuando vino el Papa? Cuando vino el Papa Yo no estaba Como secretario A mí me tocó Coordinar el evento Del Estadio Morelos Me lo pidió La gente de la Nunciatura Coordinarlo El evento con jóvenes Me tocó Esa coordinación a mí Pero se le entregó Si mal no recuerdo Una llave de la ciudad Que fue una artesanía De Capula Me parece que se le entregó En ese entonces Y creo que fue todo Al Papa Francisco En 2016 Oye Roberto Pasemos a esas Famosas frases Porque tienen Una esencia De carácter Político Partidista Político Que es El alma de México Con Celebra la vida El alma de México Fue muy emblemático En mucho tiempo Llega un gobierno Diferente El del PRD De Silvanorio Les Conejo Y la cambia Por celebra la vida Y tú En una necesidad En una locura Te atreves a decir Está Pésimamente Eso Y cuando tienes La oportunidad Que es regresando Se regresa La frase Michoacán El alma De México Pero fue una locura Era un Escuchar a la gente Samuel No era un capricho Locura Decirlo en ese momento Bueno sí Me atreví a decirlo Cuando lo saque El gobierno Yo era secretario Municipal de Turismo Y mi frase Que además Fue muy compartida En redes sociales Cuando presentan Celebra la vida Yo estuve muy desacuerdo Con esa frase Porque me parece Que no representa Michoacán Porque la celebración De la vida La hacemos en todo el mundo Diariamente No es solamente Michoacán Es algo cotidiano Que debe hacerse Y el alma de México Ser el alma de un país Sí es algo único Y Michoacán Es algo único Para México Por eso no podemos perder Ese tamaño de frase Que no fue de Roberto Monroy Fue de 20 años para atrás Lo que hicimos Fue darle Este contexto De una tipografía Y de una imagen Como es la mariposa Y sí Cuando presentan Celebra la vida Yo la verdad Es que estuve muy conforme Y me acuerdo Que tuiteé Hagan lo que hagan Digan lo que digan Piensen lo que piensen Michoacán Siempre será el alma de México Estabas enojado Sí Sí porque me pareció Que fue una decisión unilateral No la preguntaron Pero entiendes Que es politizada A ver Estaban en su derecho De hacerlo Pero eso es No escuchar a la gente No darle continuidad Y además Lo más grave Es que la sacan Y el rechazo Fue terrible El rechazo fue Por todos lados Todo mundo En cualquier publicación De Sektur Poner a la mariposa Desean que yo Le estaba articulando Ojalá tuviera ese poder Yo en redes Para poder organizar Miles de personas En contra de una decisión Inadecuada Roberto Vamos a un bloque Y regresamos contigo Estamos mula de seis Y bueno Roberto Tú dirás Ya chole Conmigo Por un tema Que para mí Es muy recurrente Para mí Muy importante Que es la ruta Don Vasco Ahorita nos dice Los antecedentes Pero creo que es Un proyecto Inacabado Es un programa Que abandonaron Y por lo tanto Inacabado Pero No solamente Lo acabaron Lo está Más bien Abandonado Sino que diría Que acabaron Ciertas partes De infraestructura De él Este proyecto Don Vasco El recorrido La ruta Don Vasco De Quiroga Nos explicas El antecedente De que se trata Y si consideras Que si fue Abandonado O no Nos dices En el mundo Hay Muchas rutas Quizá de las más emblemáticas Son de esos personajes Religiosos Como es el caso De Santiago Apóstol La ruta Santiago en España Que es muy visitada Que es una ruta Que hay que hacer Al menos una vez En la vida Y que tiene un sentido Sí religioso Pero también De introspección Con uno mismo Y acá me parece Que fue Esa la base De la conceptualización De la ruta Don Vasco En la época Del doctor Genovevo Figueroa Como secretario de turismo Y se articuló Una visión De los lugares Donde Vasco De Quiroga Generó influencia A partir De la perfección Del perfeccionamiento De los oficios Que ya tenían Las comunidades Purépechas No vino A enseñarles Vino a perfeccionar Las técnicas De los oficios Que tenían Los purépechas Y las comunidades Entonces la visión Era recorrer Distintos puntos Hacer una ruta Y me parece Que es una visión Adecuada y correcta Samuel Creo que generar Productos turísticos En Michoacán Es algo que se necesita Así como ahora Así como ahora está La Cuencheco Empoderándose De un aspecto De difusión La Cuencheco Lo tocamos Pero es un evento Cultural Que queremos Que grite al mundo La riqueza cultural De Michoacán Artística Pero la ruta De Don Vasco Creo que fue así La visualización Que se tuvo Es bien complicado Articular a la federación Al estado A los municipios A las comunidades A las dependencias A la ciudadanía Es decir Requieres una gran Organización y coordinación Porque si una pieza Te falla Puede echar para abajo Las cosas Si creo que ha sido Abandonada Si creo que es una Gran idea Y creo que hay que Rescatarla Y hay que Quizá No en la dimensión Que se lanzó Inicialmente Pero de a poco Ir rescatando Hasta que lleguemos A esa dimensión Porque empieza El Cuitseo Pasando por Morelia No son lugares Necesariamente Don Seu Vasco Y Quiroga Vasco y Quiroga Nunca quiso A Valladolid Él se empeñó Más en la zona lacustre Particularmente En Pátzcuaro Pero está Tupátaro Está Santa Fe La Laguna Está Pátzcuaro Está Sinsunzan Está Siragüen Está San Juan Pangercutiro Sacán Cocucho Siragüen Ya lo comenté Tingambato Es decir Son varios lugares Nurío Charapan Es decir Si se busca En donde hay una Influencia religiosa De Vasco y Quiroga Los cielos historiados En las capillas En Uruapan Por ejemplo La Huatápera Es decir Si se buscó El cómo poder Hacer una Coesionación De cosas únicas Que tiene esta región Entonces lo que hay que hacer Es rescatarla Yo creo que es una gran idea Un gran proyecto Ganó premios internacionales En la FITURA En España En la Feria de Turismo Mundial Y lo que creo que hay que hacer Es rescatarla Y darle de a poco Ahorita estamos La instrucción del gobernador Ramírez Bedoya Es de entrada El centro de interpretación De la Ruta de Don Vasco Ya que se ponga a andar Es una inversión enorme Eso que representa En esa ruta Es el centro De la ruta Es la antigua estación De ferrocarril En Pátzcuaro Que está frente al Crefal Muy cerquita Del muelle general De Pátzcuaro Frente al menudo Para que tú veas Entender muy bien En donde está Ahí la antigua central La antigua estación De ferrocarril Es un museo Interactivo Que tiene la explicación De lo que hizo Vasco de Quiroga De las artesanías De la gastronomía De la riqueza De los cielos historiados De la riqueza cultural De la región purépecha De la zona lacustre Y de la meseta De la cañada En fin Tiene esta connotación De la riqueza Del pueblo purépecha Y la orientación Que tuvo Vasco de Quiroga Ahí está este lugar Se echa a andar ya Y la idea es que sea El centro de información Donde tú Quieres conocer Un pueblo de Michoacán De la zona lacustre Llegues ahí Y que ahí Te expliquen Para que entiendas Y cuando vayas Ya puedas comprender Mucho mejor Todo lo que vas a decir ¿Cuándo es ya? Ya Primero de agosto Empezamos con un nuevo director Hay un patronato Que nos reunimos Hace unos días Es la quinta reunión Que tenemos Y ya se tomó La decisión La Secretaría de Turismo Va a subsidiar Su operación En lo que es autosuficiente Con una dirección Que tenga vinculación Con las escuelas Para que los jóvenes Las nuevas generaciones Vayan y conozcan el lugar Para que los guías de turistas Sea su lugar De inicio De la visita a Michoacán A esta zona Es decir Si vas a Sinsunsan Que te den primero al centro Que vamos a cambiarle El nombre también Es más bien Un centro interactivo O un museo interactivo Más que un centro De interpretación Que no estamos Habituados a este término Es un término más europeo Y lo que queremos Es que sea el centro Que la gente llegue ahí Compre un souvenir Compre algo en la cafetería Conozca el museo Y de ahí pueda ya Hacer su recorrido Y visitar lo que tiene La ruta de Don Vasco En esos momentos Si yo digo Quiero conocer la ruta Vasco de Quiroga Más allá De que no es Mi impresión Que no está cohesionada Como tal Falta Trabajar en eso ¿Habrá una agencia De viajes Que haga posible Ese viaje? Nosotros estamos Construyendo El recorrido Con agencias Apenas Porque hay lugares Que están Y más ahora Con el tema COVID Pero me han sido Cerrados muchos tiempos Mucho tiempo ¿No? Hay algunas cuestiones Del INA Que tiene que verse Que esté abierto El ex convento de Cuitseo Si no para qué vas Es decir Si hay que ir a Cuitseo Por supuesto Pero parte de la ruta Es la riqueza Del ex convento Y no debe estar cerrado No debe estar cerrado Tu pátaro Tuvimos el problema Con Urillo Que bueno Estuvo esta situación Del incendio Que sufrió Y que está Ahora en una restauración Pero es algo Que se perdió Porque era madera Y ahí estaba Toda la expresión Artística Y van a tener Que ser una Una nueva Entonces Yo te diría Esto es Es una articulación ¿Cuánto tardará Ese Estructurar Esos viajes? Ya A ver Nosotros Llevamos 10 meses Y tenemos ya Nada más Cinco años Dos meses No podemos esperar Este gobierno Tiene que ser Muy ágil Tiene que ser Muy de pronta Respuesta a la población Y el turismo Es un factor De desarrollo económico Fundamental en Michoacán No puede estarse Estancado No podemos buscar Una curva de aprendizaje Tenemos que entrar ¿Algo tentativo Que nos digas Es posible? Yo te diría Que para Noche de Muertos Tiene que estar ya Muy avanzado Es decir Que ya para Noche de Muertos La gente pueda llegar Al centro funcionando Y que de ahí pueda empezar Y que sea digamos Su relanzamiento Dime tres Rasgos importantísimos Emblemáticos Que tiene esa ruta Don Vasco Bueno Antes de irnos a un corte Resalta mucho Todo el tema Del sincretismo Yo te diría Que este tema Del encuentro De este choque cultural De todas las etnias Y particularmente La purépecha Con el tema De la evangelización Me parece que es Un tema importante Que dimensionas La riqueza Que da Este choque cultural Ese es uno Por supuesto La parte artesanal Estás tocando lugares Que tienen expresiones Artesanales Como Santa Clara del Cobre Como Cocucho Como Iguazio Como Sinsunzan Como Cuitseo Que tienen riqueza artes Acapula Es parte de la luta Don Vasco También que tienen Mucha riqueza artesanal Y quizá la tercera sería Es que la tradición También conocer la tradición Y la cultura Que tiene cada uno De estos rincones Independientemente Que esté englobado En un tema Quizá desde una perspectiva Más religiosa Bueno vamos a un corte Y regresamos Con la mula de seis Con Roberto Monroy Y bueno regresamos Al último bloque De mula de seis Roberto Coma Roberto Mula Roberto Oye Roberto Fíjate que hay una cosa En cada El gobierno De Alfero Ramírez Bedoya Les pide A los titulares De cada área Sobre todo Los de los secretarios Secretarias Digamos Proyectos Insignias Es decir Algo Que caracterice Que quede Casi casi Como herencia Que luzca Que sea protagónico Algo que realmente Sirva Y que sea Que quede Como un gran antecedente ¿Cuál sería El del turismo? Bueno Iniciamos Yo creo que no será Solamente uno Nos ha pedido Uno el gobernador Y nosotros Iniciamos con la Cuínchecua Que es esta Esta expresión Cultural Que quiere Hacer una representación De la riqueza Cultural de Michoacán La Cuínchecua Que es Fiesta En Purépecha Lo que hace Es una Convocatoria De las expresiones Culturales Artísticas De todo el estado Como el tipo Oaxaqueña La galareza Si quieres comparar Un poco con la galareza Con el Tajín En Veracruz Es algo similar Digamos Es una gran fiesta Donde se reúnen Las expresiones Culturales Artísticas De todo el estado Igual de Tierra Caliente Que de la costa Que del oriente Que del centro Que de las zonas Las cuatro regiones Purépechas Es decir Se está buscando Una fiesta De armonización De la riqueza Cultural de Michoacán Y se llegó a hacer Se hace Se hace en todas Las comunidades O en muchas comunidades Pero se hacía En un formato De teatro Aquí en el Teatro Morelos alguna vez En Bellas Artes También se llegó a hacer Alguna vez Yo la vi Yo la vi Por primera vez Hace como unos 12 años En el Teatro Morelos Más o menos Me encantó Lo que era la Cuenchecua Yo tenía la ilusión De poder hacerla En las Yácatas Me parecía Que la riqueza Cultural Histórica Patrimonial Que representan Las Yácatas Como un centro Ceremonial Purépecha Era el escenario Ideal para esto Lo comentamos Con el gobernador Estuvo muy de acuerdo En hacerlo Lo comentamos Con las comunidades Con la Secretaría Y Cultura del Estado Que fue quien vinculó Con las comunidades Con las expresiones Artísticas Para no caer En una situación De cometer algún error Respecto a las expresiones Que fueran ellos mismos Los que tuvieran Esta posibilidad Un gran escenario Con tecnología Con una promoción nacional Incluso internacional Para que la gente asistiera Lo que queremos Es presumir a Michoacán Es decir No estamos en ningún momento Sustituyendo las expresiones Que se dan en cada comunidad Sino presumiéndolas Ellos mismos vinieron A hacer las expresiones Más de 300 artistas En este escenario Que fue las Yácatas Y la intención Es que se haya Un atractivo Una actividad Que cada año se realice Y que la gente Pueda venir a conocer Independientemente De que está El tema del Fuego Nuevo Por ejemplo En todas las regiones Purépechas O está el Festival En Sacán O hay muchas otras expresiones En cada comunidad O están Ahorita Los Tlahualiles Acaban de pasar Por Santiago Apóstol En Zaguayo O los Cúrpites En la región De Uruapan En fin En San Juan Cada una de las expresiones Sigue teniendo lo suyo La danza de los viejitos La danza del pescado Expresiones De música De tierra caliente En fin Eso cada región Y cada municipio Lo sigue haciendo Esto es lo que pretende Es hacer un mosaico De vitrina Que presente Lo que tiene Michoacán Culturalmente ¿Cuándo será La próxima escenificación De esa fiesta? La idea es que sea Cada marzo Lo más cercano Al equinoccio De primavera El fin de semana Más cercano Al 21 de marzo Una pregunta ¿Por qué no hacerlo Digamos en la temporada Noche de Muertos Donde viene Miles de gente Tenemos mucho Noche de Muertos Samuel Yo creo Que también hay que hacer cosas El primer semestre del año Porque después de agosto Se cargan muchas actividades Noche de Muertos La Mariposa Monarca La Fera de la Esfera La Fera de la Silla Vienen muchos migrantes Los festivales El de cine El de música El de órgano Se satura mucho El último cuatrimestre del año Creo que es importante Que el primer cuatrimestre Tengamos actividad Porque el intermedio Está el verano Y de alguna manera Se salva Pero enero, febrero, marzo, abril Semanas antes Es lo único que tenemos realmente Entonces Si hace falta también Tener Y además Hoy estamos con lluvias Hacerlo en octubre, noviembre Es riesgoso En cambio hacerlo en marzo Es muy difícil Que llueve en marzo Nos ayuda también el clima Para poder hacerlo Al aire libre Que es la intención Noche de muertos En el tema este ¿Ha perdido esencia? No No, no, no Absolutamente no No, no, no Noche de ánima Sigue siendo la expresión Mística, tradicional Cultural Para mi gusto Más importante Que tenemos en el estado Y que sigue teniendo Esta densidad Mira, no obstante Covid La gente siguió haciéndolo Por ejemplo No estaba permitido el acceso En 2020 En ningún panteón Y en 2021 Janitzio No quiso abrir Pero eso no fue Limitante Para que ellos siguieran Haciendo esta manifestación A sus seres queridos Que ya no están en este plano Es decir No es una actuación Es una tradición Que llena de orgullo Y de identidad A las comunidades Sobre todo en la zona Purépecha En la zona lacustre Y eso me parece Que sigue teniendo Una gran densidad cultural A veces hablamos De que es una gran cantina Alrededor De estos cultos El grano superior Entonces Sí puede haber Quien lo haga Me parece que lo que está mal Es que se convierta En una cantina Que desde aquí La gente vaya con sus Ix O con sus botellas Y vaya pisoteando Las tumbas O ofendiendo A esta expresión Cultural Yo creo que Lo importante es respetar Y yo no lo veo Como algo que haya caído Michoacán ¿Qué nivel tenemos A nivel nacional E internacional? Muy breve Estamos rescatando A ver Es un proceso Lo platicaba con el gobernador Michoacán ha sufrido Injustamente Muchas veces Un tema de percepción En cuestiones De inseguridad Que tenemos nosotros Que afrontar Esa primera parte Tenemos Y se está trabajando Para abatir La incidencia De delincuencia Se está trabajando De verdad Muy fuerte Para abatir esto El segundo Trabajo de esto Es el cambio De la percepción Pero no por eso Vamos a esperar Nosotros en turismo A promover el destino Hasta que la percepción Se aota Tenemos que hacerlo Desde un inicio Tenemos que trabajar De manera paralela Entonces Michoacán está El nombre La gente lo conoce Conocen A ver La primera película Que se hizo de turismo Que es Los tres caballeros De Disney Con Pepe Carioca El pato Donald Y este ¿Cómo se llamaba El otro personaje? Bueno Era Pepe Carioca Brasil Pancho Pistola De México Vuela sobre Pátzcuara Y sobre Morelia En una alfombra mágica Que nos va paseando Este Pancho Pistolas Es decir Michoacán Tiene una riqueza La danza De los viejitos La canción De Janitzio De Agustín Lara Que canta Placio Domingo Por ejemplo Es decir Michoacán Tiene un peso Específico La monarca Este En fin Morelos Yo creo que lo que hay que hacer Es darle este sentido De consolidación Como un destino turístico De nivel internacional Fíjate Importante del mundo Le hace al mundo A partir de una expresión Que se genera en Michoacán Es un regalo Para nosotros Me parece que no se ha aprovechado Como debe aprovecharse No solamente en Santa Fe Todo A ver Santa Fe de la Laguna Sí El pueblo de Santa Cecilia En la película Es Santa Fe de la Laguna Quien le quiera preguntar Es igual el templo El panteón Es Arocutín Arocutín Que es Erongarícuaro Que es un nuevo comedia Erongarícuaro El panteón es ese El de Santa Cecilia Entonces Bueno Hasta la voz Del personaje De Ernesto de la Cruz Que es el antagónico Es Marco Antonio Solís Que es michoacano Es decir Es todo michoacán Y creo que Ha sido un gran regalo Me parece que Disney cuidó los detalles Que todos los michoacanos Estábamos A la expectativa De que no fuera a haber Algún exceso Algún error En Estados Unidos No se celebra La noche de muertos El Halloween Allá son brujas Calabazas y fantasmas Acá no Acá es un acercamiento Con los seres Que no están Y creo que lo han hecho De manera estupenda Y creo que hay que Aprovechar mucho más Bueno Llegó gente Gracias a Coco Se conoció Michoacán En lugares del mundo Que no conocían más Que Acapulco De México O Cancún No se imaginaban La riqueza que tenía Michoacán Mi pregunta es El anterior gobierno Este gobierno Cobija a mamá Coco Sin duda Pero además A ver COVID ha sido complicado Samuel Porque llevas un ritmo Y de pronto No te frenan Te detienen de golpe Fue un ancla Lo que nos pasó Con el COVID A nivel mundial Ahora hay que reconstruir Y parte de eso Es este trabajo Esta visión que se tenía Del tema de Coco Para aprovechar Como a ver Ciudad de México Lo aprovecha Con un desfile Que se inventó James Bond En una película Que no existía En Ciudad de México Un desfile De Noche Muertos Y hoy es un producto Y hoy es un producto Turístico En la Ciudad de México Claro que tienes Aspiraciones Y claro que te gustaría Poder servir más En otras cosas Yo creo que No es un tiempo Ahorita para tomar Este tipo de definiciones Yo creo que ahorita Hay que concentrarse En la chamba Y después ver No es una obsesión Ni mucho menos Samuel Si las cosas Se consiguen Se dan Yo me acuerdo Cuando turismo Estaba en este edificio En Palacio Clavijero Yo estudiaba En la rectora Hidalgo En la preparatoria Y diario que estaba Por ahí decía Algún día quiero ser Secretario de Turismo Del Estado Fue algo que me planteé Desde los 15 años Pero si quisieras Ser alcalde o no Si por supuesto Pero también Si quisieras Como también quisiera A lo mejor Viajar por todo el mundo O quisiera Pero muchos No quisiéramos Ser alcalde Pero si quisiéramos Yo creo que también Tú quisieras No, fíjate que no Yo quiero ser gobernador Ah, fíjate nomás Bueno, terminamos La entrevista Con Roberto Monroy Secretario de Turismo Roberto Muy agradecido Gracias Al contrario Muchas gracias Buenas noches Gracias 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 Gracias